El reporte de una joven fracturada de un pie es hasta el momento el único daño ocasionado por las lluvias en la población, reportó el director de protección civil, Francisco Mendoza Calderón. La lesionada es Amparo Griselda Padilla Vásquez, quien al intentar cruzar una calle cubierta por el agua, no vio la reja de una alcantarilla trabándose su pie entre la reja, lo que ocasionó la fractura. En cuanto al deterioro de la infraestructura urbana, cada vez es mayor el número de baches que aparecen en el pavimento de varios sectores, ocasionando los concebidos problemas de los automóviles y personas que lo atraviesan. Asimismo, al aumentar la humedad, se hace más notorio el daño a las casas de materiales precarios en varias colonias populares del sur y norte de la ciudad. Mientras tanto, el Servicio Nacional Meteorológico pronostica que las lluvias continuarán en las próximas horas debido a la persistencia de una depresión tropical sobre el noreste del país. Para Noticias Monitor, Juan Carlos Galaviz.